Música 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 Muy bien, muy bien, contento el equipo y me quema, sabemos que falta todavía una semana y esto nos sirve para prepararnos bien La persona que te vas a encontrar con tu ex equipo, no? Sí, una gran alegría de enfrentarlo nuevamente y en liguilla esperando hacer un buen partido y ganar para seguir avanzando. Música Sobre el tema de México, Bofo juega este viernes ante la selección de Serbia, supongo que en un futuro resultará la idea de regresar a la selección mexicana Pues sí, está siempre latente poder regresar, pero poder regresar siempre y cuando hagas buenas actuaciones y demuestres dentro de la cancha y esperando así sea para muy pronto estar ahí ¿Has tenido algún contacto? No, no, te digo ahorita estuve lastimado de la rodilla pues se perdió totalmente, pero ahorita estoy muy contento y ilusionado de hacer las cosas bien y poder regresar Bofo, será tu liguilla? ¿Por qué mi liguilla? No, bueno, de nuevo con este equipo, vamos por la historia por la primera vez, a eso me refiero Pues sí, gracias a Dios en la liguilla me ha ido bien y esperando que no sea la excepción y poder aportar para el equipo para que el equipo siga avanzando y buscar el sueño de todos que es quedar campeón ¿Qué sentimiento tan especial con Chivas? Me imagino que lleva mucho Sí, es una ilusión lo que quería jugar y esperar avanzar que es lo más importante ¿Hay esa revancha dentro de ti? No, no, revancha no sino que sabemos que le tienes un gran cariño a la institución de Chivas pero ahora me toca estar acá y lo que quiero es ganar y que el equipo siga avanzando ¿Has dimensionado el hecho de que en caso de que anotes a Chivas y Gallos avance te convertas en uno de los verdugos de Chivas? No, no sé, digo, si anoto por respeto a la institución nunca lo he festejado y esperando anotar y seguir avanzando ¿Y festejarás ahora o no? No, no, nunca lo hago y digo, por un gran respeto que le tengo a la institución que me han tratado muy bien y yo, si puedo hacer lo mío anotar pues bienvenido para el equipo pero lo más importante es que el equipo gane ¿Por qué no festejar en liguilla con Gallos? No, en ningún equipo que he estado me gusta festejarlo con lo grito nada más pero no festejo Bueno, pues te costó trabajo esta temporada al final ¿Estás ya en tu mejor momento después de todo lo que trajo la lesión en este momento, el último gol que fue tan importante? Sí, me siento muy bien me siento en buen momento y esperando así responder y colaborar con el equipo para que el equipo avance ¿Estás ya en el mejor momento en el bufo que conocimos quizá en su mejor época o está en proceso de ligar a él? No, pues estoy en proceso sabemos que que una lesión que me llevó casi dos meses es complicado regresar rápido a tu momento pero ahí vemos paso a paso ¿Qué fue ese equipo? Mucha gente no apostaba por él ahora están en liguilla pues tú sabes que de repente el octavo le puede ganar el primero Sí, yo desde que venía acá a Gallos mi ilusión era calificar no pensando en el descenso yo pensaba en calificar y gracias a Dios se consiguió el objetivo y ahora como lo dices ya están ocho dentro y cualquiera puede ganar cualquiera tiene el sueño de ser campeón y hay que sonar Bofo, un activo muy importante de este equipo es su afición ¿Qué le dice a esta afición que ha apoyado de principio a fin de este torneo? No, pues eso es un gran adiento para el equipo porque sabemos que en las buenas y las malas está la afición y esperando que que en este tipo de partidos nos apoyen bastante para nosotros hacer lo honesto ¿Qué es lo que va a encontrar Chivas ahora el próximo 19 en el partido de hoy? Pues un equipo que se ha entregado todo el torneo que disputa cualquier balón a muerte y que va a ser complicado digo, va a ser un buen un bonito partido y ojalá podamos salir adelante y con ventaja de goles Oye, definitivo eso ¿no? pegar primero Si es importante pero las liguillas tienes que saber jugarlas sabemos que que no desesperarse en el primer partido son 180 minutos y hay que saberlo jugar Bofo, es importante de repente también ¿Cómo te imaginas el marco el próximo sábado la primera liguilla que juega aquí en Querétaro contra Chivas ¿Cómo te imaginas el marco? Pues como lo he visto en el torneo en partido normal casi casi se llena el estadio ahora yo pienso que va a estar lleno en ese tipo de partidos o sea nosotros hacer lo nuestro y la afición que haga lo suyo ¿Has quedado de verdad en ese aspecto? o quisieras ver como un poco que pese más todavía en el equipo que sea determinante como quizás en el último partido ¿no? Pues sí pero son 11 contra 11 y cada quien va a poner su granito de arena lo personal me va a tocar hacer lo mío y colaborar para el beneficio del equipo guests Gabriela, hie serve bueno después de la corremisa que nos fuleben con Ravi Wachis rico y Ravis Reventota guachis, pues ya una realidad la liguilla cuantos años en la institución ¿Cómo se vive? de manera diferente esto si la verdad que yo lo comentaba que si es diferente la verdad que siempre te tocaba ya en esas alturas estar de vacaciones, estar pensando en que va a pasar para el siguiente torneo en que si vas a regresar, en que si no vas a regresar en la incertidumbre de que pues un mal torneo, entonces hoy gracias a Dios es diferente, es otra perspectiva, entonces es otra visión que el equipo, te digo gracias a Dios pues consiguió, consiguió a base del esfuerzo de la dedicación, de la entrega y del compromiso yo creo que asumió cada uno de los compañeros que llegaron a este plantel que otra vez fue un plantel nuevo pero que hoy gracias a Dios asumimos ese reto y que se logró esa calificación después de 61 años pues se logra ya la afición estaba ilusionada con esto muchas veces nos decían que se ilusionaban con este equipo que era el que mejor se veía y yo creo que al final no los defraudamos yo creo que al final ellos que confiaban en nosotros pues ahí está, ahí está también la prueba del esfuerzo de que ellos también a lo mejor hacen su esfuerzo por ir cada partido cada partido local cada partido de visita que hacen su esfuerzo de ir a trabajarle a perrearle toda la semana para sacar ese boleto para el camión para el estadio y que también ellos se sientan parte de esta alegría que todo el plantel tiene que la directiva y que el cuerpo técnico también lo tiene que sientan parte de todo esto porque pues también influye mucho su apoyo en las gradas que esta afición es un activo importantísimo en los logros que ha tenido este equipo si, yo siempre lo he dicho que muchos equipos quisieran tener esta afición la verdad que es de las más importantes del fútbol mexicano es una afición muy noble la verdad porque esta afición no te exige que ganes simplemente que entregues el corazón en la cancha entonces yo creo que eso es lo que muchas veces el jugador no se da cuenta que la afición ellos no te exigen muchas veces ellos dicen voy al estadio aunque ganen o sea si ganan ya es ventaja entonces o sea con que la verdad y yo creo que muchas veces uno no se da cuenta que ellos lo que quieren es que entregues el alma y ya el resultado ya a lo mejor muchas veces se te da a veces no se te da pero yo creo que mientras entregues el alma ellos salen satisfechos del estadio entonces te digo yo creo que es una afición muy noble que nunca se mete con el jugador al contrario en las peores es cuando más te apoyan entonces yo creo que en otros estadios no en otros estadios cuando va muy mal es cuando más se meten con el jugador que hasta los agreden sus coches entonces yo creo que nosotros la verdad tenemos una bendición de que esta afición sea así la verdad muy noble y te digo yo creo que es algo de regresarles a ellos también por todo ese esfuerzo que han hecho esta liguilla claro paso a paso pero se puede soñar con un campeonato claro yo lo comenté ahorita somos ocho que los ocho tenemos las mismas posibilidades a lo mejor nosotros somos el patito feo que muchos no creían que íbamos a estar entonces nosotros como los otros siete tenemos las mismas posibilidades de quedar campeones entonces vamos a luchar vamos a trabajar vamos a prepararnos para dar el primer paso que es el partido aquí de local contra Chivas y pasito a pasito la verdad que nosotros tenemos mucha mucha ilusión y yo creo como le comentaba aquí a tu colega que nosotros tenemos un punto a favor de que es jugar contra Chivas que es el equipo más importante que es una motivación extra le comentaba que a lo mejor ellos no tienen la misma de que van a decir ah pues Querétaro es el equipo chico ellos entran a mejor de rebote o sea no van a entrar a la mejor igual de motivados como nosotros porque a cualquiera le gustaría jugar contra Chivas y más en una liguilla siendo tu primer liguilla entonces y ganarle y ganarle imagínate y se ha logrado o sea ya se le ha ganado entonces no es imposible y que sean conscientes toda la afición que nosotros nos vamos a brindar al máximo estos 90 minutos para sacar un buen resultado e ir a definir allá muchas gracias y felicidad ese santi trae torta ahí está ese santi primero Dios por ahí que año gracias a Dios se han dado las cosas en lo personal en lo familiar y esperemos que ese santi ahora nazca ahí en la final Dios quiera y que sea ahí nuestro regalo un saludo a todos gracias